Que poquita clase queda, es la magón retintín, mientras coge de chorizo un bocatín. Una copita de rueda, bebe Madame Bovary, acechando sigilos a su botín. Más suavidez, no tiene fin, se sabe devorador hasta los rubíes. Comienza el festín, se ponga a dietar a tu tía, Madame Bovary es la diosa de la caloría. A ver camarero señor, dígame qué pasa, si estos canapés mejor me los llevo a casa. Van pasando bandejas, en un desfile sin fin, que vigila estrictamente Bovary. El servicio tiene quejas, que me dice usted a mi plín, en mi bolso solo hay rímel y carmín. Más suavidez, no tiene fin, se sabe depredador hasta los rubíes. Comienza el festín, se ponga a dietar a tu tía, Madame Bovary es la diosa de la caloría. A ver camarero señor, dígame qué pasa, si estos canapés mejor me los llevo a casa. Aquí no dan nada, tengo que masticar, dame un poco de eso. Te paga, te paga, Leni.